La Embajada de China en Argentina, en colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional de China, el Centro Cultural Kirchner y el Quinteto Revolucionario de la Fundación Astor Piazzolla, celebraron con un concierto el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. Fue una selección de obras de compositores chinos, con grandes raíces folclóricas y con melodías populares de la tradición china. Y nosotros hemos seleccionado desde el Centro Cultural Kirchner una selección de obras de Astor Piazzolla, un compositor argentino que nos representa a nivel internacional, ya que es un revolucionario en la música del tango, que ha incorporado factores tanto de la música académica y del jazz. Entonces es un gran compositor que nos representa a nivel mundial. El Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires fue el escenario de una celebración muy emotiva, pero además argentinos de todo el país pudieron disfrutar del concierto sinfónico a través de la transmisión de la televisión pública. El Quinteto Revolucionario recrea y trae a nuestros días todo un lenguaje estilístico desarrollado por Piazzolla y por los solistas que lo acompañaron en toda su historia. Es una música muy rica y tiene muchas etapas también distintas en las que el lenguaje de Piazzolla ha marcado diferentes etapas en la evolución del tango. Realmente para nosotros fue un honor poder realizar justamente este concierto especial aniversario en el marco de los 50 años del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República Popular China. China y Argentina son dos países que cooperan en una serie de áreas muy distintas y dentro de ese marco la cultura está lejos de hacer una excepción. Uno de los proyectos también que estamos actualmente trabajando es un acuerdo estratégico de cooperación entre el Centro Cultural Kirchner y el National Center for Performing Arts, el NSPA, el principal teatro de China. Andrés Flores, CGTN en español, Ciudad de Buenos Aires.